La mejor ocasión de peligro del Atlético en el derbi es también el origen de toda una intrahistoria y el primer encontronazo entre Ramos y Diego Costa. Después de que la mano derecha del brasileño impacte en el rostro del cerrellano, ya no se pierden de vista. Son la pareja más estable del partido. Ramos le aparta con el brazo y Costa responde con un amago de mordisco. Siempre pendiente de dónde está, aunque de vez en cuando se distrae con Pepe. Conversaciones intensas, que continúan en forma de falta. Cada vez que Ramos o Pepe es tan cerca, Diego Costa busca el contacto. Sutil pero persistente. Primero Pepe, luego Sergio. Y vuelta a charlar. Minuto 49, Casillas despeza un balón. Pepe y Ramos chocan las manos mientras Diego Costa se acerca, se pasa la mano por la cara y lanza algo hacia Ramos, que se mira perplejo a la camiseta. A cámara lenta, Diego Costa escupe en su guante derecho para después arrojar el escuto hacia Ramos. Nuevo intercambio de miradas. Un minuto después se vuelven a encontrar falta de Ramos. Esto es lo que ocurre a continuación en el área con el sonido real del campo. Desde otra cámara y analizando cada movimiento, Costa busca a Ramos, se gira y escupe algo en su mano izquierda. Sergio, por la espalda, lanza un salivato. Costa cambia de mano el contenido de su guante izquierdo y se lleva la mano derecha de nuevo a la boca, para después arrojar el contenido hacia Ramos. Un escupitajo. Otro escupitajo. Kedira reprocha. Diego Costa se explica. Y Ramos vuelve a escena. Hurlón. Aún hay más intercambio de palabras. Osil remata el derbi. Pero a Diego Costa aún le quedan ganas de echarla con Pepe. Pepe. Con el pitido final, el Madrid celebra. Y Diego Costa busca. Primero a Ramos. Y luego a Pepe. El mensaje final. Es fútbol. Es fútbol. Y sin problemas.